Nosotros efectivamente ya como COENA sacamos un acuerdo para solicitar a la Comisión Electoral Nacional, que es el organismo máximo electoral dentro del partido, que haga la convocatoria tanto para la elección presidencial, vicepresidencial, elecciones de asamblea, consejos municipales y parlase. Por lo tanto, ARENA va a participar en las cuatro elecciones del 2024. Así fue confirmada la participación del Partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA en los próximos comicios del 2024, donde se elegirá al presidente y vicepresidente de la República, diputado de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano y Consejos Municipales. El presidente del COENA, Carlos Saade, detalló que le apuestan a un candidato presidencial cercano a la gente. Yo creo que lo más importante ahorita para un perfil de un presidente es que tenga que ser un presidente que venga del pueblo, un presidente que venga y que sepa lo que le ha costado al salvadoreño salir adelante. Eso es lo que necesitamos. No un presidente que solo le cuentan las cosas, sino que un presidente del pueblo, un presidente que vaya a representar a todos los salvadoreños. Y en el caso de la reelección de diputados a la Asamblea Legislativa, Saade explicó que serán las estructuras del partido quienes decidirán el futuro político de los legisladores, pero fue enfático en mencionar que los candidatos deben contar con principios y valores. Yo sí creo que es importante dejar claro que las personas que vayan a competir bajo nuestra bandera sí tienen que ser personas con principios y valores firmes, que no se vayan a vender, que no se vayan a dejar amenazar, porque muchas personas que se fueron de nuestro instituto fue por eso, por miedo, por amenazas o porque los compraron. De todo hubo, ya gracias a Dios nos limpiaron a nosotros la mesa y ahora sí sé que vamos a contar con los mejores candidatos que hemos podido llevar en los últimos años. Y ante la elección de una nueva directiva del Consejo Ejecutivo Nacional, el actual presidente del COENA asegura que participará para un nuevo periodo. Nosotros como COENA vamos a una elección para cumplir con los requisitos del estatuto. La elección será el próximo 19 de febrero de este año y pues yo voy a participar nuevamente como presidente. Vamos a ver si se inscriben otras planillas. No sé, no le compete al COENA saberlo, sino que a la Comisión Electoral Nacional. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa el día de inscripción de planillas. Saade dijo que aún no han definido una oferta electoral que permita ganar la simpatía del electorado y que por ahora se enfocarán en escuchar las necesidades de la población. Agregó que no saben por cuántas comunas competirán, ya que el Ejecutivo ha mencionado la reducción del número de municipios y de diputados de la Asamblea Legislativa. Fernando Morales, Red Salvadoreña de Medios.